Con la caída de Alia Sebastián nuevamente se habla del final de la temida oficina. Sin embargo, en otras oportunidades ya se había hablado de la desintegración de esta estructura delincuencial que según Corpades ha soportado la caída de varios de sus jefes en un relevo generacional que parece no terminar gracias a que los verdaderos jefes siguen siendo una junta directiva sin rostro. Con la caída de Sebastián, la oficina, la temida estructura mafiosa que ha ejercido el poder sobre gran parte de las rentas ilegales del Valle de Aburrá y varias rutas para el narcotráfico sufrió un golpe mortal según el presidente Santos. Sin embargo, para Corpades este golpe no es más que un tropezón. La oficina sufre un golpe importante, una captura, importante, pero no es un golpe contundente. Golpe mortal, el fin del fin de la oficina no existe. La oficina meses antes ya había elegido quién iba a representar ante el Bajo Mundo, quién los iba a representar. Sebastián ya iba en proceso de retirada. Para el experto en el tema del conflicto urbano, la oficina es toda una empresa criminal con una junta directiva sin rostro y los grandes capos de turno solo han sido gerentes que han cedido su puesto. Ellos tienen una junta directiva y ya tienen unos nombres que están encargados de representarlos ante el crimen organizado y un hombre en especial para que muevan los hilos con todo lo que son las bandas que están bajo influencia de ellos. Pero entonces, ¿quiénes son los candidatos a ocupar el puesto dejado por alias Sebastián? Se habla de alias Mateo, se habla de alias El Flaco y podrían ser los nuevos jefes de la oficina. Según Corpades, la oficina seguirá funcionando con normalidad, aunque con tres problemas que la cedian. La presión de las autoridades, la guerra interna que se avecina entre candidatos al poder y la guerra que actualmente libran con los llamados urabeños. ¡Gracias!